Nos acompaña ahora el político opositor Eliseo Núñez para abordar la estrategia política que debería seguir la oposición de cara a las elecciones de noviembre. Muchas gracias Eliseo por estar con nosotros. Gracias Carlos. Yo creo que más que elecciones de noviembre, yo creo que ahora se ha convertido esto en una estrategia para salir del régimen autoritario. Hablemos de, o comencemos hablando con una charla que vos estuviste con la revista Envío, que salió publicada en la edición impresa de la revista, y en la que haces una autocrítica al liberalismo. Y vos decís que el liberalismo no pudo o no ha podido conectar con la gente durante todos estos años. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, nosotros creo que hemos tenido una visión introspectiva de la política. Es decir, constantemente estamos viendo lo que son los problemas que nosotros creemos que deberían de solucionarse. Institucionalidad, nombramiento de magistrados, elecciones libres, etc. Y aunque todo esto es importante, porque realmente es el marco de referencia para un Estado de Derecho sano, la gente tiene preocupaciones diferentes. O sea, la gente quiere saber cómo va a mandar a sus hijos al colegio, cómo va a comer al día siguiente, qué trabajo tiene, si le van a aumentar, si no le van a aumentar, que si va a vender o no va a vender en el negocio. Esas son las cosas que tiene como preocupación la gente. Y nosotros durante estos años no hemos hablado de esos temas, hemos hablado de temas que no es que no sean importantes, pero que definitivamente no son los que la gente está queriendo ir. Y todavía, si vas más allá de eso, con los millennials, hay una interconexión, diría yo, una interrupción, más bien, no una interconexión, una interrupción en la comunicación intergeneracional total. Estás hablando de jóvenes que pueden estar entre los 18 a los 35 años. De los 18 a los 25 años principalmente, y los de 25 a 35 es otro segmento que tiene que ver ya con otra cosa. Pero de los 18 a 25, ahí solo recuerdo un presentador que dice, el problema con ellos es de que si ustedes miran Snapchat, ustedes no le van a entender si tienen más de 25 años. Si tienen menos de 25 van a entender para qué sirve. Y lo pongo de ejemplo porque así como eso, hay otro montón de cosas que nosotros no estamos entendiendo de ellos. Y cómo lograr atraer a los jóvenes hacia la política, que los jóvenes se interesen de la política, que los jóvenes se involucren en partidos políticos, cuando miran que, por ejemplo, desde los partidos políticos ni siquiera hay un entendimiento entre ellos. Pero es que más allá de un entendimiento, yo creo que la unidad tiene que ver con liderazgo. O sea, cuando vos tenés un liderazgo que ofrece futuro, que ofrece ilusión, definitivamente la gente se une alrededor del liderazgo, más allá de la unidad de partidos o de la unidad de instituciones. Pero, ¿cómo llegar a ello? Lo primero que hay que hacer es comenzar a prestigiar de vuelta la política. O sea, ha llegado un punto en que la política tiene unos niveles de desprestigio altísimos. Y en ese sentido, este gobierno se cuida de decir que no es parte de la clase política. A mí me asombra cómo mucha gente cuando se refiere al gobierno dice el gobierno y cuando se refiere a nosotros dice la clase política. Es decir, asumen que el gobierno no es parte de la clase política. Y precisamente porque parte de la estrategia de comunicación del gobierno es desprestigiar todo el ejercicio de la política. O sea, nos han puesto en el nivel de mercaderes y sabemos muchos de nosotros que hemos ayudado a que eso sea posible, de que nos miren como mercaderes de la política. Vos decís que el hecho de que el Consejo Supremo Electoral controlado por el presidente Ortega le haya quitado la representación legal del PLI a Eduardo Montalegre y haya sacado a la oposición del juego electoral este año es una oportunidad para ustedes como oposición de replantearse, hacerse una autocrítica y replantearse como oposición dentro de la sociedad. Yo creo que hay que reconocernos a nosotros mismos. O sea, en nuestro liberalismo, en lo que estamos planteando, en saber si lo que está puesto sobre la mesa realmente es lo que la gente quiere que pongamos sobre la mesa. Aquí hay temas económicos, de libertades individuales, hay temas que tienen que ponerse sobre la mesa. O sea, hay que comenzar a tener una sociedad que tenga mayor discusión sobre los temas que le interesan. Hay que trasladarle la discusión a la sociedad y dejar de los políticos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué propones vos? Pues realmente lo que se tiene que hacer es con unos niveles de sacrificio personal enorme, diría. O sea, hay que ir a hablar con la gente. Y ahí recuerdo yo la audacia de la esperanza, el libro de Obama, donde dice que cuando él se quedó sin dinero y sin soporte para su campaña de senador, se vio obligado a andar de casa en casa todas las noches. Salía después de las seis de la tarde y conseguía citas con algunos pobladores. Y se percató que la gente después de la cena no está hablando de problemas que tengan que ver con la legislatura, no está hablando de problemas que tengan que ver ni siquiera con cosas tan importantes como el calentamiento global o cualquier otra cosa. Que no es que no le importen a la gente, pero a la gente le importan otras cosas del día a día, la crianza de sus hijos, el ambiente en que van a crecer, el barrio donde están, la seguridad y cosas así por el estilo. Y entonces yo creo que nosotros los políticos tenemos que caminar, golpear puertas. Una gente nos va a recibir bien, otra nos va a recibir mal, otra gente va a ser indiferente. Pero yo creo que llega el momento en que los políticos demos la cara, y no me refiero a dar la cara a través de un medio de comunicación, sino que humildemente golpeemos una puerta y que nos arriesguemos a que nos la cierren en la cara. Hablas de sensibilidad, ¿no? De sensibilidad ante el problema que sufre en general la población. Nosotros hemos pasado en este programa, en Confidencial, el fin de semana anterior, un reportaje sobre la gente que dice que no vive, ni siquiera con 100 Córdobas al día, que es un poco más de lo que establecen las cuentas, principalmente la del FIDEC o la del INIDE. ¿Cómo te le acercas vos como político? ¿Cómo le planteas un discurso diferente a esta gente cuando dice ¡Ah, Eliseo formó parte del PRI! ¡Ah, Eliseo forma parte de los liberales! ¡Esto no hace nada por la gente! ¡Esto en realidad solo están viendo sus intereses políticos! ¿Cómo conquistas a esta señora que dice ¡Yo no sé cómo voy a alimentar mañana a mi hija! ¡No puedo vivir con 100 Córdobas! Diciéndole que hay un camino diferente al que se está tomando. Hay un camino diferente al saco de comida a cambio de ser CPC que te dé el Frente Sandinista. Hay un camino que podés forjar. O sea, yo quisiera encontrar en este país, de vuelta, la ilusión que había de que mi madre decía mucha gente lavó y planchó ajeno y yo soy médico, yo soy abogado, yo soy ingeniero. O sea, aquí lo primero que tenemos que decirle, por muy trillado que esté, que el acto de rebelión más grande que puede hacer un pobre es estudiar. Y estudiar en serio. Y fíjate que actualmente eso realmente es algo que es un problema. Vos vas a las universidades y vos ves que la mayoría de las universitarias son mujeres en las universidades. No te puedo darles estadística porque no la tengo, pero la primera pregunta que me surge a mí cuando yo llego a dar clases a las universidades es, ¿y qué están haciendo los varones? ¿Dónde están? Los varones entre 18 y 25 años que deberían de estar sentados en un pupitre. ¿Qué están haciendo? Probablemente el sacrificio lo estén haciendo para mandar a la más vulnerable que ha sido la mujer. O sea, es algo inteligente de parte de las familias nicaragüenses estar mandando a las mujeres a prepararse porque son las que han tenido el grado de vulnerabilidad más alta y entonces con eso le elevan el nivel para evitar que sean vulnerables ante el machismo y todo lo que hay en el ambiente. Pero aquí hay una gran cantidad de niní que ni estudian ni trabajan que tenés que comenzar a escarbar y ver en la sociedad qué está pasando, a qué se están dedicando porque esos son caldos de cultivo de inseguridad, son caldos de cultivo de una serie de cosas y que la insatisfacción les va a llegar. Todos esos chavalos que andan hoy bebiendo licor y celebrando en los carnavales políticos que hace el Frente Sandinista, cuando les toque crear un hijo, cuando les toque mandar un niño al colegio y les toque darle de comer, se van a dar cuenta que los carnavales políticos no sirven para eso. Vos también planteás en esta conversación con Envío que la necesidad de romper con esta idea que tiene la política del hombre fuerte, del hombre duro, del hombre que es el gran líder de un partido político. Incluso hemos visto que la política en Nicaragua en varias partes de su historia está dominada por Caudillo. Pero cómo hacer de que la política deje de convertirse en eso, en un país donde esto está muy asimilado. Pero es que eso no excluye al liderazgo. En el comienzo de la entrevista te dije, un liderazgo. Pero el liderazgo tiene que entender que tiene que ser temporal y dependiente de idea, de una plataforma ideológica. No que se hagan dueños de los partidos y que sigan sécula, séculorum, hasta que se agote. Y precisamente lo que nos pasó a los liberales es que lo que le pasó a muchos partidos en América Latina. No tenemos teoría de sucesión. Entonces, cuando se trata de suceder a un líder en un partido, lo que se da es una guerra intestina que termina despedazándose. Igual le va a pasar al frente. Lo que pasa es que no le ha llegado la hora, pero igualito le va a pasar. O sea, es obvio que después de siete candidaturas de Ortega, en el frente no hay una teoría de sucesión, por mucho que la quieran plantear. Y Ortega va a tener que caer en la misma guerra intestina que han caído los liberales tarde o temprano. Lo que pasa es que el esquema de él le ha permitido llegar un poco más largo, por un esquema un poco más militar. El de nosotros es un esquema mucho más abierto. Pero definitivamente el modelo de hombre fuerte es un modelo que no logra tener estabilidad en el largo plazo, sino que te da cosas de muy corto plazo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, España logró combatir esto? España lo que hizo fue agarrar al hombre fuerte, que era el central, y crear un montón de caciques de periferia, por decir algo. Entonces, en el PSOE, por ejemplo, el apodo de los jefes de regiones, los varones del PSOE, porque son los que controlan una región y ellos mandan en su región, pero la suma de todos ellos es la que logra hacer que el liderazgo surja adelante. Y has tenido grandes líderes ahí. Has tenido líderes como Felipe González en ese mismo formato. Lo que pasa es que ahora ese formato también les está dando problemas. ¿Por qué les está dando problemas? Porque si vos ves y comparas Estados Unidos y España actualmente, Estados Unidos agarró a los movimientos anti-establishment y los metió adentro de sus partidos políticos. Tanto Sander como Trump, que los dos son movimientos en contra del sistema, están adentro de cada uno de sus partidos y tuvieron la oportunidad de echar la lucha. Mientras que la otra, el sistema español, que es un poco menos abierto que el americano, sacó afuera a sus movimientos anti-sistema. Y entonces hoy tenés cuatro partidos políticos, mientras que en Estados Unidos solo tenés dos. Entonces, aquí tenés que pensar cómo lo vas a hacer. Pero hay que hacerlo. Lo puedes hacer a la española o lo puedes hacer a la gringa, pero hay que hacerlo. ¿Y las críticas y autocríticas que vos haces han tenido eco dentro del movimiento político al que perteneces? ¿Crees que, por ejemplo, Eduardo Montialegre esté dispuesto a escucharlas y haya posibilidades de cambio? Yo creo que sí. Yo creo que todos están dispuestos a escuchar algo nuevo. Todos estamos dispuestos a empezar de vuelta. Creo que mucho de lo que hagamos nosotros en los próximos meses va a definir no solo la vida política de los liberales en sí, sino la vida política del país mismo. O sea, el que nosotros desaparezcamos como opción partidaria no significa que desaparezcamos como opción ideológica. El liberalismo se ha convertido. Lo que ha pasado es que los partidos políticos liberales en América Latina no hemos logrado seguir al liberalismo. Y en el tema meramente electoral, ¿cuál crees que debe ser ahora la estrategia de la oposición a Daniel Ortega? ¿Se debe de mantener o se debe de crear un discurso de llamar a la gente a no votar? Mira, las dos opciones que hay es entre llamar a la abstención y hay otros que le han llamado llamar al voto insulto. Es decir, llegar a votar y poner no me agrada ninguna de las opciones. Eso es algo que se está discutiendo. Yo creería que el tema de la abstención tiene el problema de cuantificarla. Y yo creo que el trabajo de la oposición ahorita es cuantificar cuánta gente va a dejar de votar y poder ser creíble en eso. Y lo podemos hacer perfectamente. Hay mecanismos que nos pueden permitir, por medio de un sistema igual al que se ocupa en el conteo rápido, de decir cuánta gente votó en esta elección y contrastarlo contra lo que está diciendo el Consejo Supremo Electoral. Para terminar, Eliseo, ¿cuál es tu valoración del discurso del presidente Ortega el 19 de julio? Me gustaría escucharte como, bueno, político, opositor y liberal también. Mira, yo creo que Ortega, aparte de sonar todavía muy anacrónico, o sea, todavía sin una idea clara de que el tiempo es diferente y que el mundo ha cambiado. Pero aparte de eso, el mensaje de Ortega donde dice que él es leales a sus leales. Ese mensaje cuando se da en política es porque hay conflictos internos. Creo que el discurso de Ortega obedece a un mensaje que le está dando a quienes, de alguna manera, él siente que pueden salirsele de su línea adentro del partido. Y creo que el endurecimiento con la oposición, en buena medida, además de obedecer a un posicionamiento de Ortega, de atrincherarse y de avanzar más pasos para que cuando lo obliguen a retroceder no volver al punto de partida, también lo está utilizando él como un mensaje a lo interno. Es decir, él está diciendo a su oposición interior, yo soy suficientemente fuerte para hacer lo que quiera en este país. Así que eso es. Y eso, de leales a mis leales, me llamó la atención muchísimo porque creo que es un mensaje al interior del Frente Sandinista. Muchas gracias, Eliseo Núñez, por estar con nosotros en el programa.